Un cordial saludo a apreciados estudiantes de las asignaturas de biología y de fundamentos de biología. Para esta parte de nuestra asignatura vamos a hablar sobre la membrana plasmática y el transporte de las sustancias a través de membrana. Para poder entonces hablar de esa membrana plasmática y de las sustancias que pasan a través de ella, pues es muy necesario empezar a mencionar qué es la membrana plasmática y las funciones que cumple dentro de la célula. La membrana plasmática nosotros la podemos definir como una barrera flexible pero a la vez resistente que rodea y contiene el citoplasma de la célula. Bien sabemos que pues al interior del citoplasma se encuentran todos los organelos celulares y todas las principales biomoléculas que puede tener una célula. La membrana plasmática entonces nos ayuda a definir los límites, a permitir la interacción con el ambiente de una manera controlada y a su vez también como una de las principales funciones de la célula es excluir, absorber y excretar las sustancias, también es la membrana la que está implicada en estas funciones específicas. La membrana también le permite a la célula la capacidad de comunicarse con otras células e identificar y compartir información con esas células, con esas otras células. Entonces vemos que la membrana plasmática está influyendo en todos los procesos fundamentales, no solamente de interacción, comunicación, sino también de defensa y del establecimiento de límites y la entrada o salida de sustancias. ¿Cómo logra entonces la membrana celular ese tipo de funciones? Se explica bien entonces a través del modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido nos dice que la membrana celular es fluida pero a la vez lo suficientemente resistente para poder permitir llevar a cabo esas funciones. ¿Qué la hace fluida y a la vez resistente? Lo que la hace fluida y a la vez resistente es la presencia de estos fosfolípidos que tienen una cabeza de un grupo fosfato más glicerol y unas cadenas de ácidos grasos que vamos a llamar específicamente los lípidos. Entonces tenemos acá esta parte de lípidos pero tenemos a su vez también una serie de moléculas diferentes a estos fosfolípidos que cumplen también unas funciones determinadas y que logran darle esas características de resistencia y fluidez a la membrana. Sin embargo la fluidez está más dada por estos grupos de lípidos que tenemos acá. Tenemos algunos hidratos de carbono que ya vamos a ver más adelante qué funciones cumplen pero básicamente identificación de moléculas, glicoproteínas como este caso de esta proteína que está asociada con un hidrato de carbono y hablamos de manera general de dos tipos de proteínas, las proteínas integrales y las proteínas periféricas. En el caso de las proteínas integrales nos referimos a esas proteínas que están atravesando toda la membrana y las proteínas que están de manera periférica dispuestas sobre alguna de las partes de esa bicapa lipídica. Entonces pueden estar algunas de este lado o algunas periféricas del lado interno de la membrana. Recordemos que aquí nos referimos a la parte externa de la membrana y aquí a la parte interna de la membrana. La estructura de la membrana entonces la podemos definir o resumir en la bicapa lipídica y la disposición de las proteínas de membrana. En el caso de la bicapa lipídica entonces hablamos que existen dos capas yuxtapuestas. ¿Qué significa yuxtapuesto? Pues que están de una u otra manera como de espalda la una a la otra, por así decirlo. Esa bicapa entonces está compuesta por tres tipos de moléculas lipídicas. Una son los fosfolípidos, la otra el colesterol y por último los glucolípidos. Los fosfolípidos a nivel de membrana son los más abundantes. Hablamos que están componiendo la membrana en un 75%, en el caso del colesterol 20% y en los glucolípidos el 5%. Tanto los fosfolípidos como el colesterol tienen una naturaleza anfipática, que significa esa naturaleza anfipática, que van a contener una parte polar y una no polar. Esta parte polar en el caso de los fosfolípidos está dada por este grupo fosfato y el glicerol y lo que permiten o la característica que tiene esta molécula polar es el hecho de ser hidrofílica y esta parte no polar es la que le permite a la membrana ser hidrofóbica. En estas colas no polares tenemos dos tipos de moléculas, esta parte que son los ácidos grasos saturados y por esta parte tenemos los ácidos grasos no saturados o insaturados. Entonces vemos acá que las dos capas, lo que se le da el nombre de la bicapa lipídica, está pues justamente por la disposición de estas cabezas polares tanto a la parte externa de la célula como a la parte interna. En el caso del colesterol entonces tenemos lo mismo, esa característica anfipática, pero en el caso de la característica anfipática es el grupo OH, el que se encuentra en la región polar o el que está formando esa región polar y forman unos puentes de hidrógeno con las cabezas polares de los fosfolípidos, es decir, obviamente pues todos ellos tienen que estar unidos de alguna manera y en el caso del colesterol se une por puentes de hidrógeno con las cabezas polares de los fosfolípidos, corresponden a estos anillos, el colesterol corresponde a esos anillos esteroides rígidos y a una cola hidrocarbonada del colesterol que vienen siendo pues esa parte no polar, esta parte que tendríamos acá. Entonces, y por último tendríamos a los glucolípidos que solo aparecen en la capa de la membrana celular que está en contacto con el líquido extracelular, entonces es esto que tenemos acá, los glucolípidos que le permiten, bueno, específicamente cuando nosotros hablamos de glucolípido, es ese gluco conjugado que es la unión de un hidrato de carbono con un lípido. Por la otra parte tenemos la disposición de las proteínas de membrana, hablamos de dos tipos de proteínas de membrana, las integrales y las periféricas. Las integrales se refiere a aquellas que se extienden a través de la bicapa lipídica entre las colas de los ácidos y que están unidas con muchísima firmeza. La mayoría corresponde a proteínas de transmembrana sobresaliendo tanto en el citosol como en el líquido extracelular. Entonces es lo que vemos acá, estas proteínas transmembranales, que son las que nosotros conocemos como las proteínas de membrana, atraviesan toda la membrana y una parte de ellas sobresale hacia la parte externa y la otra parte sobresale hacia la parte interna y para todos los casos de las proteínas integrales o transmembranales sucede lo mismo. Por su parte, las proteínas periféricas no están embebidas con tanta firmeza en la membrana, se unen con las cabezas polares de los lípidos o con las proteínas integrales situadas en la superficie interna o externa de la membrana. Entonces es lo que vemos acá, esta proteína periférica se está uniendo con las cabezas fosfatadas de los fosfolípidos o también en algunos casos como es este con otras proteínas transmembranales. Eso básicamente es la estructura general de la membrana plasmática o de la membrana celular, compuesto por esta bicapa lipídica, que es lo que vemos acá, y una serie de proteínas que son diferentes proteínas que van a cumplir diversas funciones. Entonces vamos a hablar específicamente de algunas de las funciones de esas proteínas de membrana. Nos vamos a referir inicialmente a esas proteínas integrales y vamos a hablar que las proteínas integrales dentro de la membrana se refieren a canales iónicos, proteínas transportadoras, proteínas receptoras, que ya vamos a ver algunas características de cada una de ellas, las enzimas y los conectores o proteínas de unión. Los canales iónicos entonces son proteínas a través de las cuales pueden fluir algunos iones específicos, no solamente hacia el interior sino también hacia el exterior de la célula. Son selectivos, es decir, que solamente permiten atravesar un ión específico. Son selectivos y pues a la vez podríamos decir que son específicos. En el caso de las proteínas transportadoras, decimos que son aquellas responsables de movilizar en forma selectiva una sustancia polar o unión desde un lado de la membrana a la otra. Entonces aparentemente pues son muy similares con la de los canales iónicos, pero las proteínas transportadoras se, digamos, se estructuran de una manera completamente diferente. En el caso de las proteínas integrales receptoras, entonces actúan como sitios de reconocimiento y es importante decir que cada una de estas proteínas receptoras reconoce un tipo específico de molécula. Por ejemplo, en el caso de la insulina, entonces los receptores de insulina solamente reconocen a la insulina y se unen con ella. Esa molécula específica que se une al receptor, entonces se va a llamar ligando del receptor. La molécula se llama ligando y pues obviamente la proteína se va a llamar proteína receptora o receptor. Aquí tenemos entonces las proteínas, diagrama de las proteínas integrales tipo canal iónico, que como ya lo mencionábamos, permite la entrada de unos iones específicos. En el caso de la transportadora, entonces si nos damos cuenta a nivel estructural son muy diferentes y también la forma como actúan son muy diferentes y la receptora entonces reconoce estos ligandos o esas sustancias específicas que llegan a la célula y que es necesario hacer el reconocimiento para que puedan entrar. Acá tenemos entonces otro ejemplo, la hormona antidiurética que se une a los receptores en los riñones, específicamente en las células de los riñones, y cambia la permeabilidad de ciertas membranas plasmáticas al agua. Entonces cuando se une esa hormona antidiurética con los receptores en las células de los riñones, pues lo que va a hacer es modificar esa permeabilidad para poder determinar la entrada o no de agua al interior. Por otra parte tenemos también a nivel de membrana algunas enzimas, que como ya sabemos las enzimas son las que catalizan ciertos tipos de reacciones a nivel interno y a nivel externo de las membranas. Y por último tenemos en cuanto a las integrales, a las proteínas de unión o a los conectores. ¿Qué significa esto? Pues son las que unen en las membranas plasmáticas, o sea son las que permiten la unión de las proteínas en las membranas plasmáticas, o bien sea unirlas con las proteínas o con filamentos proteicos que se encuentren dentro o fuera de la célula. Tenemos entonces acá la enzima, que pues va, como ya lo hemos mencionado, cataliza ciertas reacciones, es decir, acelera algunas reacciones químicas que se tienen que dar a nivel de membrana. Por este lado tenemos acá las proteínas conectoras. Tenemos entonces tanto las integrales, que recordemos que las integrales son las mismas transmembranales, y las periféricas, que son las que vemos pues a nivel periférico, tanto externo como interno de la célula. ¿Qué dice esto? Pues que las conectoras anclan los ligamentos dentro y fuera de la membrana plasmática, lo que proporciona estabilidad estructural y forma de la célula. También participan en el movimiento de la célula, en la conexión de diferentes células. El marcador, entonces ya lo habíamos mencionado, que permite la identidad celular. Habíamos visto en una de estas gráficas ese gluco conjugado. Habíamos hablado de ese gluco conjugado. En este caso entonces veríamos una proteína periférica unida con un glúcido o con un carbohidrato, acá una proteína transmembranal unida con ese hidrato de carbono, y ellos son los que van a permitir la identificación de sustancias propias o extrañas, y de paso pues ahí es un mecanismo de defensa que tiene la célula. Por otro lado entonces, estábamos hablando de esas gluco proteínas o esos gluco conjugados. ¿Cómo van a permitir la identificación de esas sustancias? Entonces, pueden permitirle a las células, primero reconocer a otras de la misma clase, es decir, reconocer sustancias que sean de la misma clase o células que sean de la misma clase o células que son extrañas. Entonces, aquí ellas nos permiten, en primer lugar, reconocer otro tipo de células u otro tipo de sustancias para poder permitir la entrada. Entonces, son muy importantes, por ejemplo, en los procesos de defensa, en los mecanismos de defensa que tienen las células, o por ejemplo, como lo vemos acá, este ejemplo, algunos marcadores del grupo sanguíneo o de los diferentes grupos sanguíneos que van a permitir recibir o aceptar determinado grupo de sangres. Por esto, y gracias a estas glicoproteínas y glicoconjugados, se van a permitir la aceptación de otros tipos de sangre cuando hay transfusión. Un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la fluidez de membrana. ¿A qué se refiere esa fluidez de membrana? Esa fluidez de membrana es la que nos permite observar a la membrana, como su nombre lo indica, de una manera fluida, no de una manera rígida. Si fuera muy rígida la membrana, se rompería fácilmente. Entonces, necesita la membrana tener un mecanismo fluido. ¿De qué depende ese mecanismo fluido? El número de enlaces dobles que existen entre las colas de los ácidos grasos que están constituyendo los lípidos de la bicapa. Entonces, recordemos que ya en la clase de biomoléculas habíamos visto que existen algunos enlaces dobles que están haciendo parte de estos ácidos grasos insaturados. Entonces, estos ácidos grasos insaturados, que son los que tienen los enlaces dobles, son los que les están dando esa característica como de bucle o de, digamos, como de ondulación, cuando nosotros lo vemos de manera completa en la bicapa lipídica. Esta es la característica que le está dando, esa fluidez. Entonces, es por eso que podemos hablar de que existe ese mosaico fluido gracias a estos ácidos grasos y, en especial, a estos enlaces dobles que se dan dentro de los ácidos grasos. Eso, entonces, permite que la célula pueda de pronto y, no sé, o sea, en algún punto identificar más fácilmente por diferentes movimientos a las células o permitir el paso de sustancias que, si fuera de una manera supremamente rígida, pues, como ya lo había comentado, se podría llegar hasta romper la célula. ¿Qué características o qué propiedades le otorga esa fluidez de membrana a la célula? Entonces, decimos que otorga equilibrio, que otorga también interacciones, o que permite que existan interacciones al interior de la célula, a través de membrana. Hace posible también el movimiento de los componentes de la membrana, responsables de diferentes procesos celulares, como el movimiento, la división, el crecimiento, la secreción. Y, por último, la fluidez de la membrana le permite autosellarse en caso de que pueda existir algún tipo de desgarro por una punción. Esta característica es la que permite, por ejemplo, en muchos casos, como lo vemos acá, cuando una aguja atraviesa una membrana plasmática y luego es retirada, es fácil que no se vaya a romper esa membrana, sino que empieza a generar un proceso de autosellamiento. Esto es lo que sucede, de pronto muchos de ustedes han visto en imágenes y en videos la forma cuando hacen inseminación artificial, que lo hacen punzándolo con una aguja, con una microaguja, inyectan el material genético o, bueno, lo que sea necesario, y la aguja sale fácilmente sin que exista un daño a nivel de membrana. Entonces, esa fluidez permite esta característica de autosellamiento. Por otra parte, otra de las características que tiene la membrana es la permeabilidad, y sobre esa es la que vamos a hablar, porque esa es la que permite el transporte de esas sustancias. Entonces, la membrana permite el paso de algunas sustancias, tanto al interior como del interior al exterior. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que no solamente el paso de sustancias es hacia el interior, porque la célula también tiene que liberar muchas de esas sustancias. Entonces, la porción de la membrana formada por la bicapa lipídica es permeable a moléculas no polares, sin carga, entonces recordemos que esa parte tenemos dentro de la bicapa lipídica dos secciones, la polar y la no polar. La parte, o sea, cuando nosotros hablamos de esa bicapa lipídica, podemos decir que es fácilmente permeable a las sustancias o a los elementos no polares, y sin carga eléctrica, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, los esteroides, pero no permite fácilmente o no permite de manera directa la entrada de iones y moléculas polares grandes, tal es el caso de la glucosa. La membrana también es permeable a moléculas pequeñas polares sin cargas eléctricas, como el agua y la urea. Este caso del agua y la urea es particular porque recordemos que estas son sustancias pequeñas y polares, encajaría perfecta y sin carga eléctrica como tal. Entonces, al ser polar sin carga eléctrica, pues podríamos decir que es una de las moléculas que podría entrar fácilmente a la membrana, o sea, que fuera muy permeable, pero entonces el mecanismo de entrada de estas dos sustancias es muy diferente al que simplemente cuando permite la permeabilidad a otras sustancias más sencillas. Otro de los conceptos que debemos tener en cuenta para poder entender esa permeabilidad y el funcionamiento de la membrana es lo que se conoce como los gradientes a través de membrana plasmática. ¿Qué significa esos gradientes a través de membrana plasmática? Que existen diferencias de concentraciones de una sustancia química entre los dos sitios. ¿Cuáles dos sitios? Pues en este caso hablamos del interior y el exterior de la membrana. Entonces, cuando existen esas diferencias de concentraciones, hablamos de esas diferencias o del gradiente de concentración a través de membrana. Decimos que está a favor, y es muy importante, quiero hacer énfasis en esta parte, cuando se habla de que existe un gradiente o que existe un movimiento a favor del gradiente de concentración. Eso significa que se da cuesta abajo y pasa de la parte más concentrada hacia la menos concentrada con el fin de lograr el equilibrio. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos a favor del gradiente de concentración. Tenemos entonces acá un caso, las moléculas de oxígeno y los iones de sodio están más concentradas en el líquido extracelular. Entonces, si nosotros vemos esta membrana acá, estos iones sodio y los de oxígeno, que pues no están dibujados acá, pero sí tenemos acá los iones sodio, están más concentrados a nivel del líquido extracelular que a nivel de citosol. Y de hecho lo podemos ver acá en esta gráfica. Lo opuesto sucede con estos otros iones, que son los potasios, los iones potasio, que están en el menor concentración a nivel externo de la membrana, de la célula, que a nivel interno. Lo mismo sucede con el dióxido de carbono. Entonces, vemos que no todos los iones están a las mismas concentraciones adentro o afuera de la membrana, sino que tenemos diferentes concentraciones. También podemos hablar entonces no solamente de ese gradiente de concentración, que es como lo estábamos mencionando, las diferencias de concentraciones que existen tanto dentro como fuera de la membrana, sino vamos a hablar de un gradiente eléctrico. Cuando hablamos de ese gradiente eléctrico, cuando hablamos precisamente de iones, de moléculas que están cargadas positiva o negativamente. Entonces, cuando se habla de estas, hablamos de ese gradiente eléctrico. Y como ocurre a nivel de membrana plasmática, la diferencia de las cargas se denomina potencial de membrana. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para tener claro algunos de los conceptos fundamentales dentro de la membrana.